qué tal amigos reciban un cordial saludo de su amigo negre ellos de los pretales negre ellos me han estado pidiendo vídeos de cómo hacer cómo se hacen los cinturones con sean los pretales y pues vamos a iniciar vamos a iniciar con un videito y para que vayan checando cómo se hace un cinturón ese cinturón es tejido tejido a mano es con hilo y ahora te voy a enseñar los materiales para empezar y pues espero les guste es el primero de varios que vamos a hacer este es un cinturón después les enseñaré a ser pretales y algunas otras cosas y es el material que vamos a ocupar este es un lazo este lazo yo ya lo tengo realmente cortado ya las medidas de que vamos a ocupar para las tallas del cinturón y esta es la base de aquí nos vamos a... esto es para tejerlo luego aquí están los hilos estos son los colores que eligió el cliente y este con estos colores los vamos a trabajar en esta ocasión es un cinturón para una dama esperamos les gusta el resultado y pues vamos a trabajar vamos a darle y espero les guste el vídeo sigan disfrutando y pues bueno vamos a empezar a trabajar aquí en esta área yo para poderles compartir el vídeo tuve que hacerlo aquí en esta mesa de trabajo ya ustedes si gustan hacerlo pues lo harán en un lugar donde ustedes se sientan cómodos para que puedan trabajar a gusto yo voy a empezar aquí para compartirles el proceso aquí vamos hasta este punto ya llevamos trabajando esta parte entonces el cliente aquí me pide que quiere que lleve un corazón aquí en esta parte y pues aquí vamos a empezar aquí vamos a empezar a meter colores a combinar los colores en este caso es un corazón en color negro y blanco así que vamos a continuar el corazón va en color blanco y lleva un contorno en negro vale pues entonces vamos a continuar pues bueno hasta aquí ya vamos con lo que es la figura la primera figura que es el corazón y pues así va quedando y pues así va quedando ahorita vamos a continuar en esta parte que es este la parte donde lleva los ojillos para que entre la hebilla y pues continuamos seguimos levantando polvadera viva y bueno aquí vamos a hacer las perforaciones donde ya van ya van los ojillos donde va a entrar la hebilla ya van los ojillos donde va a entrar la hebilla y pues bueno después de varias horas de trabajo ya quedó el cinturón un cinturón personalizado con color muy bonito por una muy buena elección por parte de nuestro cliente y así es como quedó con el nombre de Zully y pues ya está todo de empaquetarse y se envía directo a nuestro cliente muchas gracias por su confianza y espero les guste este vídeo vamos a seguir adelante compartiéndoles un poco más de los trabajos que hacemos y poco a poco les iré enseñando paso a paso como hacerlo este es un previo nada más gracias y próximamente les enseñaré a hacer letra por letra y los detalles que lleva como los corazones si también si a alguien le hace falta pues le vamos a ayudar y esperemos que les sirva de algo gracias y nos vemos en otro vídeo próximamente pues estaremos dando un poquito más a conocer nuestros trabajos gracias gracias